Bien, y vemos también ahí al final de este fragmento que compartió el propio Jorge Rial en su cuenta de Instagram la repercusión que generó esto. Todas las tapas. Todas las tapas, que él mismo definía como el primer hecho de corrupción del gobierno de Javier Milay. Jorge, muchas gracias por atendernos y felicitaciones por el laburo. Hola Jorge. Hola Nauti, hola Daniela, ¿cómo andan? Bien Jorge. Un laburo enorme de Mauro a la cabeza y todo el equipo de producción y investigación de Argenzuela que la verdad destapó algo que el lunes uno no preveía que iba a terminar 72 horas después en este escándalo con la inyección de un importantísimo funcionario de la cartera que maneja Sandra Petrobelo. Es, como decía y como dice entonces, el primer hecho de corrupción a seis meses del gobierno de Milay. Jorge, vos decías que ellos mismos están asumiendo el hecho como algo corrupto teniendo en cuenta que la denuncia se hace nada más y nada menos que ante la Oficina Anticorrupción. Sí, sí, claro. Estoy escuchando música, le digo a los operadores, estoy escuchando música y no los escucho a ustedes. Bien, ahí lo vamos a corregir. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Estoy escuchando un audio. ¿Querés que me vuelvan a llamar? Dale, dale. Restablecemos el contacto rápidamente, Jorge. Sí, ya volvemos a volver a contactarnos. Bueno, ahí lo decían. Importante lo de la palabra corrupción, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo que se está investigando justamente y lo que se decía por parte del propio ministerio es nada más y nada menos que sobresueldos. Sí, a través de un organismo internacional que se obtenían posibilidades de pago que en algunos casos no llegaba el dinero a los que aparecían como cobrándolos o le llegaba un poquito de todo el monto de ese salario. Es algo que se hace habitualmente. En este caso no es tan habitual o no debería ser habitual el quedarse con la totalidad del sueldo o con un porcentaje. Y esto fue algo que reveló el equipo de Argenzuela con Mauro Federico a la cabeza. Recién decía Jorge y después cómo fueron siguiendo el caso. Eso me interesa muchísimo saber que recién anticipaba Jorge que a medida que iban pasando los días iban viendo cómo se iba generando más escándalo dentro del gabinete de Capital Humano. Y lo que contaba él que el lunes cuando arrancaban con la investigación no eran tan conscientes de que al tirar ese hilo iba a caer todo lo que cayó, ¿no? Bueno, de hecho el día que asume Francos como jefe de gabinete y se da el día del desayuno, ¿no? Sí. Esa misma mañana, ¿qué fue el día martes? El martes. Bueno, la propia ministra ya estaba muy incómoda. Ese día eligió no hablar con vos, lo veíamos recién en la apertura, además del hecho violento de la custodia, tratando de impedir que se acercaran justamente a preguntarle. Eso era el martes, es decir, el lunes empieza el escándalo, lo desatan acá, lo descubre el equipo de Argenzuela. El martes la ministra ya está totalmente callada, no quiere decir ninguna palabra, y dos días después es, como decía Jorge, cuando termina de cerrar por ahora este capítulo de la historia. Arranca el lunes, el jueves toman la decisión de echar, obviamente uno dice renuncio porque le piden la renuncia al funcionario que es Pablo de la Torre, hay una denuncia que está en su contra, desde el sector de la Torre dicen presionaron al denunciante para que lo denuncie, desde Capital Humano a eso lo niegan, no sabemos cuál de las dos campanas está diciendo la verdad, sí sabemos que hay munición cruzada de un lado y del otro y que se van a estar echando la culpa a medida que la justicia vaya avanzando en tirar de un lado y del otro para tratar de despegarse del hecho de corrupción, que la propia ministra dice, bueno, sí, asume lo que estaba pasando. Ahora sí nos conectamos nuevamente con Jorge. Jorge, decíamos, el primer hecho de corrupción de este gobierno, por un lado, denunciado en la Oficina Anticorrupción. Exactamente, sí, presentado directamente por la ministra que nos dijo en un off, después de nuestra denuncia, que se había entrado por nosotros, que ella teóricamente, digo teóricamente, porque si uno aplica la vieja teoría de la oposición en los últimos 20 años que decía, ningún presidente, ningún ministro puede desconocer lo que pasa por debajo suyo, bueno, yo aplico lo mismo, entonces permítame dudar por lo menos, más allá de que ella se mostró sorprendida y reaccionó rápido despidiendo, no solo al responsable, a De la Torre, sino a 5 o 6 funcionarios importantes debajo de él, hubo un descabezamiento muy grande en el ministerio preferido de Milley. Exactamente, acuérdate que dijo, era la superministra, la que tiene la billetera abierta, bueno, la denuncia ya está hecha, acá hay dos denuncias importantes. Una es el tema que venimos hace tiempo tratando, que tiene que ver con los alimentos en los depósitos, pero esto es nuevo, esto tiene que ver con sobresueldo, como decían ustedes, esa organización iberoamericana, hay mil millones de pesos dando vueltas, que iban para allá, se quedaban con un porcentaje y volvían hacia aquí, y estos factureros, que son todos amigos de CFE, como lo llamamos nosotros, que es el coordinador de todo esto. Fernando Fernández. Exactamente, a cambio de esas facturas, se quedaban con el porcentaje, teóricamente creemos, para pagar los gastos administrativos, y el resto no sabemos a dónde va, creo que tiene que investigar la justicia. Jorge, quería retomar algo que decías recién, la ministra dice que se entera por la investigación que estaban revelando ustedes aquí en C5N en Argenzuela, y no quería dejar pasar algo, vos dudás un poquito de esta información, no creés en todo lo que está diciendo la ministra, como que no tenía ni idea de nada. Mirá, nuestro laburo siempre es dudar, lo que digo es, voy a aplicar el principio de culpabilidad, que está mal, pero te digo que durante muchos años se ejerció que era, che, un presidente, marra presidenta, o ministro, no puede desconocer lo que pasa por sus oficinas o por debajo de eso. Bueno, yo quiero aplicar lo mismo, y déjenme desconfiar de eso, hasta dónde sabía, y si no sabía, qué más hay. Yo lo que te digo es que no va a quedar acá, esto tiene un correlato, está volviendo, me cuentan mi ley en este momento, y va a haber consecuencias, esto no va a quedar acá, va a haber denuncias penales, bueno, a Férez le pegaron una apretada, le fue a buscar un auto del ministerio a su oficina el otro día. Para que vaya a denunciar. Para que vaya a denunciar, él tiene miedo, está acerrado, no le contestaron los teléfonos a la familia de la Torre, de hecho publicó, bueno, ustedes creo que lo pusieron, lo mostraron, publicó un tuit, echando de la culpa, como siempre, a los de afuera, y ustedes decían bien, ¿de qué cablan? Hablan de la conversa, la que es la asesora legal de Petodelo, que era quiperista hasta diciembre y en enero se volvió de golpe deista, bueno, la apuntan a ella, ¿eh no? La apuntan a ella, así que la semana que viene vamos a tener ahí un bardo grande también, porque ahora están asustados, se pisó un hormiguero, están todos corriendo y con ganas de denunciarse encima. Ahora sí. Ahora, Gianni, que es la funcionaria que decíamos recién del área legal, que apunta al propio de la Torre, es una funcionaria que trabaja para Petodelo también, o sea que la ministra tiene que conocer esta orden y avalarla, porque si no ya ella directamente estaría también afuera del gobierno, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pensás de mi ley, Jorge? Bueno, mi ley está volviendo de su gira mágica y misteriosa. Nadie sabe, yo lo único que le puedo decir es, mi ley habilitó a que Sandra Petodelo iniciara las acciones que inició, e incluso que hablara, lo dijo Mauro, que tuvo un encuentro que primero fue en off y después se convirtió en on con la ministra a las 48 horas de haber explotado esto. Fue el propio mi ley el que dijo, ok, vayan para adelante. Por eso digo, no sé cómo va a seguir esto, no sé qué va a ser mi ley personalmente y particularmente cuando vuelva a Buenos Aires, que llega creo que mañana. Sí, llega mañana. A ver, llega mañana. O sea, no es que no está al tanto, está al tanto de todo lo que está pasando, que después sirve y mire para otro lado es otra cosa. El tema es, ¿hasta dónde va a resistir Sandra Petodelo? La presión política, judicial y anímica también, porque lo que cuentan es eso, tuvo una semana espantosa, espantosa. Jorge, Macri decía, Marcos Peña, son mis ojos, creo que Petodelo es una parte importante del cuerpo de Javier Milley. ¿Cómo va a impactar eso en la decisión que tenga que tomar el presidente o que quiera tomar el presidente? Yo no sé, a ver, no le conozco el grado en sangre de lealtad a Milley. Bueno, de hecho, con Nicolás Posse demostró que si le tiene que cortar la cabeza, se la corta. El tipo con el que almorzaban todos los días cuando estaban en la Corporación América. Obviamente que es distinto, porque además Sandra Petodelo es una especie de bastón anímico, y vos lo sabés. De contención. De contención, exactamente. Entonces yo no sé hasta dónde. Sé que no, la ministra en estas horas le dijo a su grupo más reducido, le dijo más allá de lo que haga Milley, yo voy a seguir diciendo a Pígade. Está como abriendo un poco el paraguas, previendo lo que pueda llegar a venir a explotar a partir del lunes, tanto políticamente como judicialmente. Esto obviamente ya está en la justicia, judicializado. Hay que ver también, a ver, en frente tienen a una familia que es casta pura, que son los de la torre, que saben de esto y tienen ganas de hablar. Bueno, de hecho, ustedes lo contaron, ya están rompiendo el bloque. Esto va a tener consecuencias muy graves. Repito, para que quede claro. Estamos ante el primer hecho de corrupción del gobierno de Milley. Sí, y nada menos que con la palabra sobre sueldos, girando, lo remarco porque me parece que es un concepto muy importante investigar por la justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, veíamos recién que decía también la orden... Compra de dólares. Compra de dólares en el medio, ¿no? Como muchos elementos para un ministerio tan grande y tan importante como había destacado el gobierno. ¿Ya era algo que se comentaba, digo, para conocer un poco la cocina de lo que ustedes fueron descubriendo esta semana? ¿O en el propio gobierno había sorprendidos? Bueno, lo que ellos nos expresan es sorpresa. Y nosotros lo único que tuvimos acceso fue, en realidad, digamos, a una hoja de 18 nombres. Ahí hay más. Lo que pasa es que esos 18 nombres, cuando empezamos a averiguar, eran todos nombres que se conocían entre sí, que los conocían con el coordinador de esto. Es más, mostramos fotos de reuniones sociales, de reuniones deportivas, compartían colegios en la calle, compartían equipos de rugby, compartían casamientos. Digo, eran conocidos. Esto fue armado exclusivamente para esto. El tema acá, que ya te digo, solamente mostramos una hoja, hay muchísimo más. Ellos mostraron sorpresa. Ellos dicen, nos enteramos por Argenzuela. De hecho, el coordinador, Fefe, se enteró por nosotros. Le agarró un ataque de llanto. Lo conté, un ataque de llanto en su oficina. Tuvieron que venir los padres a contenerlo. En el medio aparece el auto del ministerio de Sandra Petovelo, que lo lleva a una oficina. Todo es grabado. Hay un escribano. La verdad, es una serie de Netflix, lamentablemente, que es realidad y que ha involucrado, además, un organismo internacional. Qué gravísimo esto. Involucrado en un organismo como el Iberoamericano, que es de extrema gravedad y que ya se están abriendo. El Parlasur también está investigando esto. Digo, esto es un escándalo enorme. Creo que apenas se está moviendo la punta del iceberg. Lo internacional. Sí, yo creo, esto estaba pensando, Jorge, cuando te escuchaba, la punta del iceberg. Y también que FF sale a hablar. De la Torre recién pone un tuit. Petovelo sale a denunciar a sus propios funcionarios. Perdón por la palabra, pero se empieza a prender un ventilador de mierda, ¿no? Sí. Claro, por eso te digo, tienen ganas de... Se denuncian encima. Tienen ganas de hablar, tienen ganas de decir. Y pará, está Nicolás Pose en la fila, que todavía no habló y que está enojado también porque lo acusaron de espiar. Vos fijate todos los elementos que tenemos, chicos. Tenemos espionaje a los propios y extraños. Tenemos alimentos arrumbados, gente con hambre, y encima de todo eso, un hecho de corrupción ya comprobado, y digo, y denunciado por el propio gobierno. Es grave todo esto. Es un cóctel, es un frente de tormenta. Es la tormenta perfecta esta, chicos. La verdad, no sé cómo va a seguir escalando esto, o me lo imagino, por lo menos. O por lo menos lo que estoy viendo ahora, en estas horas que estamos hablando con mucha gente que está involucrada, creo que se viene una tormenta enorme. Vamos a ver hasta dónde llega y a qué será que llega, hasta dónde lo rosa al presidente. Te sumo a tu desconfianza, si Petovelo sabía o no sabía, a partir de ese archivo que anda dando vuelta de Petovelo diciendo yo sabía que iba a ser funcionaria, yo le había dicho que sí, pero no sabía que iba a ser un ministerio tan grande. ¿Vos creés que está capacitada para manejar un ministerio que, si bien es un ministerio que posee secretarías, esas secretarías, muchas, deberían tener el peso del ministerio? Sí, bueno, ese es el tema. La útil tema es que armaron un mega ministerio imposible de manejar por cualquiera, idóneo o no idóneo. En este caso, además, se da que Petovelo, por ahí tiene la mejor voluntad del mundo, por ahí la más honesta del mundo. No lo pongo en discusión, o no lo discuto porque no la conozco, pero me parece que hasta una persona idónea sería imposible un mega ministerio donde están, digamos, las áreas más sensibles para una sociedad. Es imposible, la verdad, no sé por qué hicieron esto, está demostrando que está mal hecho y está demostrando la importancia del Estado que este gobierno combate de una manera feroz. Bueno, acá está quedando descubierto todo esto, la verdad no sé, no sé si es idóneo o no, parecería que no, pero hay que reconocer también que es un mega ministerio, es un mamotreto terrible, imposible de manejar. Bueno, el propio Javier Milei la defendió de alguna manera, ¿no? Vamos a compartir, Jorge Alaire, un retuit que hacía el presidente con respecto a esta causa, es del periodista Jonathan Biale, el retuit, y dice, van por Petovelo, pero van por la impunidad, no quieren más ollas destapadas, están muertos de miedo, momento crítico, es ahora o nunca, es lo que dice Biale, y Javier Milei repostea este mensaje adhiriendo a esta mirada, ¿no? Sí, pero no sé, me parece que es una cosa de voluntarismo, si van por Petovelo, la verdad, no sé, no van por nada, en todos los casos quienes están yendo por Petovelo son tropas propias. La verdad que quienes se la están ensuciando, quienes metieron la mano en la lata y todo, es gente elegida personalmente por Sandra Petovelo. Sí. Digo, todos ellos fueron elegidos por ella, o por lo menos la cabeza fue elegida por ella, le dijo un día, vení, ayúdame a armarlo, y le armó y le dio el área más sensible, que es manejar los fragmentos, el tema de la niñez, todo lo que está claro. Jorge, se te había perdido ahí el audio, pero ahí se retomaba. ¿Eran conscientes el lunes cuando empezaban a difundir la información del revuelo que iban a armar y la información que iban a revelar que iba a causar lo que causó en el gobierno de Javier Milei, puntualmente en la cartera de Petovelo? A ver, la verdad, cuando llega Mauro con esa información y la empieza a desmembrar, a desgozar, yo inmediatamente lo único que les pido es algo, debemos conocer las identidades, porque también hay que meter un poco de vergüenza a los que están haciendo esto, porque si no hay un poco de carne o público, la verdad, nos saltaba esto. Salta porque, ¿qué pasa? Los que entregaban la factura, empezaron a ver su cara y sus datos en pantalla. Primera reacción. Cerraron o pusieron candado a todas sus redes sociales y empezaron a presionar a su amigo, al que se había pedido la factura. Ahí empieza a estallar el escándalo. Porque si uno no le pone nombre y apellido a esto, pasaba de largo. Y repito, lo que tiramos nosotros es apenas una décima parte de lo que debe ser todo, porque son 18 nombres. Estamos hablando de mil millones de pesos, chicos, que fueron al organismo internacional y volvieron. ¿Dónde está esa plata? ¿Era para alimentos? No estaba en alimento. Eso está claro. Por eso digo que el escándalo es mucho más grande. La semana que viene, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a recibir todo este embate de los propios? ¿Y hasta dónde le va a llegar el agua? ¿A qué nivel de proximidad del presidente Milley? Esto es lo que hay que saber y nos enteraremos la semana. Sí. Y también pienso, Jorge, cómo le va a impactar al gobierno. A la imagen de Javier Milley y también al gobierno en general, las seis meses de asumir, cuando la gente está pasando un momento de crisis económica brutal, aparece este escándalo que tiene que ver justamente con uno de los eslóganos de las promesas de campaña del gobierno de Javier Milley, que era cortar con la fiesta, los curros. La corrupción. Estas palabras que hemos escuchado y que mucha gente repite. Más casta no se consigue. Claro, porque cree, pero justamente viene a contradecir este escándalo una de las principales banderas del propio presidente. Sí, a ver, no se acabó. La corrupción que venían a combatir, no sé, cambió de bando nada más. Cambiaron los nombres y cambió la manera de hacerla, pero la corrupción está incitada, está clarísimo y la están ejerciendo los mismos que venían a combatirla. De otra forma, realmente por eso, a mí lo que me llama mucho la atención, chicos, es que, ¿se acuerdan que había un grupo de denunciadores seriales que rápida, incluso denunciaban corrupción antes que apareciera? Ahora, les agarró un retardo en la denuncia. La veo a Ocaña, a las Lúbis, no las veo, a las propias Liguitas Carrió, no las veo denunciando. Antes era una máquina de denunciar. Ninguna denuncia, están todos callados. Están, por eso digo lo del efecto hormiguero. Si son hormigueros, están todos corriendo, no saben para dónde ir. ¿Crees que tomaron conciencia, tomaron nota de lo que venía siendo el tema de la no entrega de alimentos, porque lo escuchábamos a Dorni decir no vamos a dejar que se venza ningún alimento, está todo bajo control, después que era para emergencia y que era para catástrofe, después Millet se están entregando, Petobelo estamos actuando. tienen que salir a contradecirse ellos mismos cuando aparecen los sobresueldos. ¿Crees que es una lección aprendida de lo que habían vivido anteriormente? Porque, ¿qué iba a decir Adorni en una conferencia de prensa? No lo sé, pero tampoco es para cancherearla, porque la canchereaban hasta dos días antes y ahora tienen que recular. Ahora no pueden seguir sosteniendo esto de no sabemos nada, los alimentos son por una catástrofe. Estamos en una catástrofe, están los comedores cerrados, hay chicos que no llegan a morfar, que no llegan a tener las cuatro comidas diarias. Digamos que estamos atravesando una catástrofe, me parece que no pueden seguir canchereando y minimizando las cosas de la manera que las minimizaban, ya no, porque ha quedado en evidencia, digo, la foto que estamos viendo ahora de los colchones ahí arrumbados, de los alimentos arrumbados, la planilla donde se muestra a los factureros, las organizaciones internacionales diciendo esto es una locura no estamos involucrados, un juez que acaba de mandar a ganar los galpones, digo, ya está, esto ya con esta raza no se tapa, y de hecho, a vos te agreden porque estaba nervioso, lo que te pasó el otro día era parte del nerviosismo que tiene, porque la verdad, pegarte con una puerta, empujarte, esto habla del nerviosismo que se está viviendo dentro del gabinete, y está muy bien, porque lo que hicieron es péssico. Jorge, una más de este tema y después te dirás una preguntita sobre la gira de Emilei, algo que dijo Bukele, pero, sos consciente de que lograron que en todos los canales de televisión o en la mayoría más allá de la línea ideológica, el mensaje sea el mismo, ¿no? En este sentido estaban todos asumiendo la culpabilidad del Ministerio de Capital Humano. Sí, lo logró en realidad el Ministerio, el Gobierno lo logró, nosotros lo único que hicimos fue darlo a conocer y punto, o sea, hay cosas que son inevitables de tapar, incluso aquellos que tienen vocación por tirarse sobre la granada, esta es una granada imposible de tapar, y me alegra mucho que sea así, me alegra mucho que sea así, pero repito, es un laburo enorme, pero me parece que esto fue consecuencia de las malas políticas que viene implementando este Gobierno y que en algún momento iban a estallar y estallaron. Ahora vamos, repito, para las consecuencias, yo creo que no estamos valorando, no estamos viendo lo que se viene, creo que el tweet de la Torre es un adelanto, creo que se vienen facturas internas, se van a pasar facturas, vamos a ver el poder de resistencia de la Ministra en el Ministerio y hasta dónde mi ley la va a bancar, vamos a ver si desde el regreso en el avión piensa que va a ser. Bueno, estábamos justamente pensando en eso y revisando, Jorge, queremos compartir con vos algo que decía Bukele esta tarde cuando asumía mi ley estaba ahí, vamos a compartir unas imágenes de ese momento y a destacar esta frase que dice el propio Bukele, el presidente de El Salvador, lo público debe ser mejor que lo privado, no hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente. A ver, vamos a compartirlo. Para el pueblo debe ser lo mejor, lo público debe ser mejor que lo privado, no hagan caso a voces, no hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Escuchábamos, ahí lo escuchábamos, ¿no? A Bukele estaba Milley entre toda esa multitud escuchando también ¿qué habrá pensado? ¿Cómo lo escuchaste, Jorge? A ver, nosotros lo que pasa es que tenemos un concepto de derecha encarnado en la ciudad de Milley y sus señores y no es el concepto de toda la derecha salvo los ultraderecha como Vox y todo. Bukele de derecha pero no es tonto, Bukele de derecha pero no, a ver, la derecha en el mundo vos sabés cómo es, la economía de derecha, la cultura de izquierda, la política de centro, bueno, eso es un poco lo que está llevando Bukele que es extremo en el tema de seguridad pero después no es tonto y la derecha a nivel mundial la derecha digamos presentable por de alguna manera no lo ve con lo ve con recero Miguel, no es un tipo que se sientan representados por él solamente tiene contacto fíjate con la ultraderecha nada más no tiene contacto con ningún otro gobierno de derecha nadie nadie lo ve con simpatía porque no les hace bien a la derecha no, no, no es buena la imagen y lo veo ahora entrando al palacio y todo la verdad que no Bukele no es tonto no puede gustar o no puede gustar pero tiene claro que el Estado es importante y el Estado es el que puede contener a una sociedad en problemas en este caso puntual la nuestra estoy hablando Jorge, muchísimas gracias por el tiempo y otra vez felicitaciones a todo el equipo de Argenzuela que ha instalado y revelado un hecho de corrupción de este gobierno y que ya tiene funcionarios por fuera de la cartera que han renunciado y que me imagino que muchos tienen ganas de hablar vos también sumabas a Pose que se quedó con esa necesidad de decir algo más que de hecho irónicamente en el comunicado que salga jefatura de gabinete cuando presenta la renuncia pone fin que eso es claramente un mensaje a Adorni hay ahí también una ironía y en ese comunicado dice que va a seguir trabajando para el equipo de Javier Milay cuando desde el equipo de Javier Milay no estaban al tanto de que iba a haber un comunicado paralelo además de la oficina del presidente no, no, no está clarísimo por eso digo la interna que viene es muy feroz y la verdad no solo fue un laburo de Argentina sino que estamos en una pantalla que nos da absoluta libertad y que además le dieron continuidad durante toda la semana es un laburo en conjunto la verdad es muy fuerte lo del canal esta semana poniendo blanco sobre negro así que nada chicos gracias por la llamada me quedo viendo gracias Jorge un placer charlar con vos y gracias por el tiempo sobre todo en un día de descanso